La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Para este miércoles la Iglesia nos invita a celebrar la fiesta de San Juan Apóstol y Evangelista Distinguirlo de Juan el Bautista, este es uno de los doce El Evangelio, esta fiesta de San Juan Apóstol y Evangelista la tomamos del mismo San Juan en el capítulo 20, versículos del 2 al 8 El primer día de la semana María Magdalena corrió y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien quería Jesús y les dijo Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro Se adelantó y llegó primero al sepulcro Y asomándose, vio las vendas en el suelo Pero no entró Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza No por el suelo con las vendas Sino enrollado en un sitio aparte Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro Vio y creyó Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Al celebrar la fiesta del apóstol San Juan, que a la vez es evangelista La iglesia nos propone este evangelio para indicarnos también que Juan es testigo Del acontecimiento fundamental de nuestra fe, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo El apóstol San Juan es el único de los apóstoles que permaneció fiel y leal al Señor hasta el último momento Lo contemplamos al pie de la cruz junto con María, la Madre del Salvador Es a este discípulo a quien el Señor le encomienda el cuidado de su madre Y a la vez entrega a la madre a este discípulo para que lo tenga como su hijo En Juan estamos representados todos los que queramos acoger a Cristo, ser leales a Él Y todos los que consideremos a María como nuestra madre Juan, apóstol y evangelista, uno de los doce, fue siempre cercano a Jesús Y nos ha dejado un evangelio, el cuarto evangelio, con una gran profundidad San Agustín dice que es profundo el evangelio de Juan porque él bebió la teología Cuando recostó la cabeza en el pecho de Jesús en la última cena Comunicando que tuvo una intimidad muy grande con Cristo Y por eso lo pudo contemplar como el Mesías, como el Salvador Tener la certeza de que a quien estaba siguiendo era verdaderamente el Hijo de Dios Mientras vamos caminando en este tiempo de Navidad Fijemos hoy nuestra mirada en Juan, apóstol y evangelista Y que bueno que sea la oportunidad para profundizar en el evangelio que él ha escrito y nos ha dejado Para nuestra salud, para nuestra salvación A todos el Señor nos ayude San Juan, apóstol y evangelista, interceda por todos nosotros Amén